La ruta del Tren Maya será modificada, ya no pasará por el centro de San Francisco de Campeche, sino la estación será construida en la periferia, según informó Rogelio Jiménez Pons, director general de la Fundatura. La decisión se tomó a raíz de un análisis de costos y tiempo que tomará el proceso de relocalización. Así será el nuevo trazo. La ruta del Tren Maya permitirá ahorros económicos y de tiempo. Se prevé que el Tren Maya inicie las operaciones a finales de 2033. Algunos trenes serán eléctricos y otros funcionarán con diésel. La construcción del Tren Maya ha desatado la polémica en México, debido a que algunos grupos ambientalistas han señalado que la mega obra podría causar afectaciones ambientales y despojo de las tierras de las comunidades de la península de Yucatán. El objetivo del Tren busca que las divisas captadas en el turismo que visita las playas de Cancún en el Caribe Mexicano puedan adentrarse en el territorio mexicano de una manera fácil y accesible, para que así parte de la derrama económica del turismo llegue a los estados como Chiapas. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.